Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, gol, la tocó, 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 la tocó. No te rindas, es tiempo de comenzar de nuevo, enterrar tus miedos y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento. Hay fuego en tu alma, hay vida en tus sueños, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se cae el viento. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Perú ¡Suscríbete al canal!